de los programas deseamos en este día felicitando déjame ver como yo lo digo de formatar que pueda satisfacer más seguido de sus habilidades y a la república dominicana las águilas y baeñas en representación de la república dominicana así también estaba solo el valor a las águilas por encima ganado el micrófono viejo el micrófono que quiere saltar esa gran labor muscular desde el punto de vista histórico atención peligrosamente al equipo del liceo porque las águilas ocupan el segundo lugar en títulos de por vida con 6 ellos tenían un empate y se tiene 10 con lo que yo se cago el equipo que al que se enfrentaron el día de ayer antes de ayer 12 m en términos de la famosa polarización que se advierte de cuál es mejor si las águilas o el 16 porque de inmediato viene esa obligada discusión aquí en la pelota inmenar dominicana atención ambos equipos están empates en títulos en el caribe las águilas eso hay que decirlo le han ganado la serie particular a todos los demás equipos de la pelota invernar dominicana tiene un empate de por vida con el liceo ambos 476 victorias que me hace inclinar la balanza ligeramente a favor del 16 para luego hablar de las águilas perdón héctor si yo quiero por favor germán los títulos en honor a lo justo águilas dominicanas águilas de dominicanas como tú quieras pero hay que poner que aparezcan las águilas y señor yo estoy de acuerdo eso es lo justo definitivamente en el papel desde antes de iniciar la serie iván en la estructura del equipo del punto de vista de los aspectos básicos del juego le hace la ofensiva la profundidad tanto en el picheo bidol como relevista pero perdón de nuevo y también le siga el líder porque entonces ya entra a las águilas y el caribe que quitarle pregúntame cómo lo titularía como tú lo titularía impulsado por jugadores de otros equipos sobre todo pero por amor en el escenario internacional y se traen la corona pero fueron las águilas que ganaron y yo soy liceísta de que tenía uso de razón destacar iván a la labor ofensiva de juan lagares que se convirtió en el único jugador el primer jugador en la historia que gana el mvp en la final de la pelota y bernardo se de las águilas y el mismo año gana el mvp también en una serie del caribe entre los factores principales que coadyuvaron en esa victoria importante las águilas está destacar la labor por ejemplo de ronald guzmán que viene de ser uno de los principales candidatos al mvp aquí en la pelota invernal dominicana con los gigantes del cibao esa labor de juan lagares ese picheo bidol encabezado por el tsunami carlos martínez que pertenece a las águilas y baeñas y el caso la gabe fue el mvp pero de quién es de las águilas también de las águilas también entonces en el caso en el que estuve está tratando de meter al y 6 por donde quiera que vaya así es que felicitaciones a felix fermín también que se convierte es el mejor el único y en este caso un cuarto título para que usted tenga una idea la grandeza de felix fermín y de por vida es el caribe tiene una marca de 27 ganados y apenas 10 perdidos un formidable porcentaje de ganados y perdidos de puntos 700 pasando la pelota en la dominicana y van al fútbol tom brady pico como dicen hay que quitarse el sombrero con este señor que muchos no saben muchos no saben que fue descartado el tuyo es por prácticamente todos los equipos de la nfl por su contextura muy delgado el niño pequeño que trabajaba en la serie los brady bancho exacto pues no mentira y todo ya yo voy a decir exactamente entonces mire tom brady hoy en este dato tiene siete anillos siete anillos de super bowl y escuchen esto ningún equipo en todos los demás equipos de la nfl ninguno tiene el total de anillos de super bowl que tiene el sombrero y el que más tiene el new england patchwork al cual él pertenecía con seis o sea él solo tiene más que todos los equipos de la nfl de verdad que para mí es el mejor mariscar de campo todos los tiempos por encima de tamar y doctor no quiero que se me vaya en breve vamos a tener a un narrador muy particular ay 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 papá hecha muchas malas palabras para narrar un poco aquí pero mira las malas palabras nunca a mí me han afectado tanto como mencionar al enemigo es una todo miento no sabe que lo que no me gusta cuando la gente tiene en su boca la mayoría lo hace sano que tiene ese pájaro malo no hay que mencionar mi dios y lo único que yo quiero pedirle hacer las palabras son relativas pero mencionar a él no es un narrador profesional como tal iván es lo que hace se pone en su casa y va transmitiendo en vivo en facebook con ese estilo tan suyente y él puede hacerlo mira ahí dice retiren a los niños dice unas cuantas malas palabras lo que él la va incluso él va a depurar eso porque él igual esta tarde va a estar en la radio realidad junto con franklin mirabal pero miren un poquito de esto porque no hay control para todos los padres de tirar los niños de la televisión a esta hora porque todos están en el hogar este programa no lo ven pero realmente es un invitado que nosotros queremos pedirle que ese lenguaje de cosas lo puede mejorar pero tiene un estilo y un histrionismo único ha hecho tendencia vamos a ver un poquito como el cuidado que americano el señor la aguja de 10 molina buscando cómo sacar de agua este tipo con el shaggy de scooby-doo diablo cohetes cohetes y hay una parte donde él dice estos dominicanos están de ya tú sabes esto bendito dominicano yo vengo aquí no hay forma de ganarles más adelante vamos a hablar con él más adelante porque quiero quiero conocerlo y tiene mucho talento y él puede depurar un poquito eso y yo sé que va a llegar a todos los públicos porque tiene el talento un asunto de evitar esa entiende el show sale para todos mientras se ordena una pregunta en pantalla que pasa en las redes señor ruskin pimentel miren hay dos informaciones que nosotros vamos a hablar cuando regresemos de un breve la primera la primera hay que poner extremada atención a lo que está ocurriendo con astrazéneca la empresa que ha hecho tratados comerciales con el gobierno dominicano para la vacunación repito hay que poner mucha atención de lo que está pasando con astrazéneca astrazéneca ha dicho que su vacuna no es tan resistente como quisieran a la variante sudamericana de hecho el gobierno suramérica sudamericano sudafricano perdón y caro de africano el gobierno como se dice sudafricano suba ver con una una por la sud o surafricano sinalefa que te un te une dos vocales entonces es el proceso que te da por eso en vez de ser sudamericano en suramericano y suramericano pues surafricano este gobierno le ha pedido que retire sus vacunas luego de haber entregado un millón de porque se dio cuenta que la nueva variante que es la que está predominante en su territorio la vacuna no la combate otra sepa la nueva cepa que sea la cepa de su hay conternación con esto porque dice que esto pudiera retrasar la vacunación o la manufactura de la vacunación porque ahora astrazéneca tiene que tratar de inocular nuevamente la vacuna para que si pueda contrarrestar esa bar estamos haciendo todos los arreglos para este bien de transmitir en vivo desde san juan puerto rico ruskin está haciendo esas coordinaciones que creo importantísimas previo al proceso de vacunación aquí de hecho no sé si lo han hecho pero yo fuese salud pública y el mismo gobierno y enviar a gente para que viviera la experiencia en otros países de cómo es este proceso nuevo para todos no pero estaremos desde puerto rico viviendo de cerca así ese proceso así es aparte de su van quiero recalcar que este proceso de vacunación será en nuestro país el evento histórico más significativo de los últimos 40 años es importante que vayamos a otros lugares a ver cómo se está realizando yo no he escuchado abriga y lo es a veces que lo tienen que durar ese proceso de vacunación en otro lugar no ha hablado y por favor esperate esperate un momentito me preocupa esto que después al hablar iván ruiz y hay temas cuáles son los temas que yo puedo hablar lo que tú quieras lo que tú quieras lo que tú quieras tú sabes que no siquiera en campaña tú viste censura imagínate ahora la situación es muy seria pero antes de tú decir eso déjame pasar a los comerciales y cuando no mentira la situación es muy seria porque se ha estado prometiendo que vienen que vienen que vienen las vacunas y en el transcurso de eso se está descalificando algunas de ellas pero también se está hablando de que los ricos los países ricos están controlando la vacuna ahora república dominicana tiene un problema y van ahorita hablaba de la educación pero primero te corrija algo breve no no están controlando están capturando están capitalizando las vacunas ellos como países grandes así es así es decía iván que no está de acuerdo con la educación presencial porque ya se están haciendo algunos intentos y yo pregunto ahora y voy a dejar esta pregunta para el ministro de educación para el gabinete de salud si sólo se va a vacunar a partir de los 18 años entonces quiere decir que las clases nunca se van a abrir presencial porque todos los estudiantes de este país el grueso de estudiantes los que se van a abrir 18 años claro que tienen que abrirse señores pero es que todo un proceso yo hablo de que se está hablando bueno que tiene que llegar la vacuna pero se supone y se dice que la vacuna no va a cubrir hasta los 18 años que es a partir de los 18 años es la son los centros científicos que generan la vacuna que dice que no se debe administrar claro ya no es que el país lo dice es lo que desarrolla la vacuna dice no es necesario no está previsto ponerse de hecho con los niños de 16 años en adelante correcto pero yo no he dicho que el país yo he dicho que no se está contemplando vacunar entonces ahora lo que hablo del país es en la educación presencial pero eso es un fenómeno que se está dando también en muchos países miguel o sea no sería solamente una preocupación de nosotros sería una preocupación de muchos países hay países que ya están haciendo hay países que ya comenzaron lo están haciendo entonces hay que empezar ver cuál es el planteamiento y a partir de ahí ya empezar a hacer sobre todo sobre todo donde los presidentes son negacionistas del proceso de la enfermedad como el caso de brasil por ejemplo quiénes serían los primeros en vacunarse en el país lo que están al frente de la medicina los médicos las enfermeras los militares los policías y los envejecientes los envejecientes los envejecientes los envejecientes la seguridad del país los envejecientes los médicos y los ricos los médicos hoy los profesores también los ricos antes ustedes saben cuáles son los mecanismos de control para la autoridad de protección pública salud educación y protección pública policía o fuerzas armadas y ahorita empieza el tráfico en otros países grimer como han hecho en otros países ya por ejemplo puerto rico que se ha denunciado el tráfico de influencia de gente que van y la gastan y como el viernes vamos a descubrir todos miren quién me llamó los otros dios me mandó nunca nunca había hablado con él nunca amable arista y castro me llamó sorprendió esa llamada medio mira me estoy vacunando creo que miami me he puesto la segunda me dijo que no tiene efecto con yo te la mandé rockin está puesta señor que no tiene efectos colaterales el licenciado amable siempre adelante hay que aclarar el junio junio debemos no es sólo amable aquí hay una cantidad ya de ricos que se han vacunado se han vacunado en miami ya hasta dos mil dólares cuando llegue la vacuna lo primero que se la van a poner son los funcionarios madre mío transición dramática de ese tema a otro tema hablando de funcionarios un poquito más adelante y van me ha dado autorización para tratar un tema de mi comarca monteplata quienes ustedes tienen en pantalla le pido que pongan mucha atención perdóname que tú vas a hablar ahí del tema de barrigol entonces de la presa de la situación con la presa de cola de cola a perfecto pero miren ahí está en esa foto el senador de la provincia lenin valdés está la gobernadora rafaela gomera el presidente del prm el gran amigo paliza y el pedro tineo quien es diputado en allá en monteplata y está funcionando a mi entender como el presidente del partido a nivel provincial miren aquí yo tengo un documento de la presidencia de la república lo ve ahí en el logo de la presidencia de la república yo le voy a explicar ahorita el chisme de mal gusto de funcionarios que quieren ponerle una pasta de jabón al gobierno del propio luis abinader luis abinader ha sido un hombre que ha consensuado un gobierno y no ha despotricado contra nadie por qué su funcionario tienen que hacer yo le voy a usarle para todos una interesante preocupación incertidumbre del señor ruskin pimentel él va a hablar de eso cuando regresemos usted se mantiene en sintonía con esta la tele realidad del estilo iván ruiz el show del mes